Aquí va el código y miren esta imagen, el hombre de frac y sombrero es el embajador de Colombia ante el Reino Unido Néstor Osorio cuando salía de la sede diplomática rumbo al palacio de Buckingham para presentar sus cartas credenciales ante la reina Isabel. Osorio estaba acompañado de su esposa, después vino la foto. A la salida siguió el ritual, el embajador y su esposa de vuelta a la embajada y una buena dosis de manzanas y zanahorias para los caballos reales. Y les tengo al primer damnificado de la segunda vuelta presidencial, los papás, pues resulta que el ministro del interior a través de este decreto postergó una semana más la celebración del Día del Padre que históricamente se festeja el tercer domingo del mes de junio de cada año. La fiesta quedó para el 22 de junio, no se gasten la plata. La canciller María Ángela Holguín estuvo ayer todo el día por las nubes y les cuento por qué. La canciller promueve a Colombia como destino para aprender español. Ayer se graduaban en manizales guías brasileros que se estaban capacitando para el mundial. El avión despegó temprano y por mal tiempo debió sobrevolar más de tres horas y nunca pudo aterrizar. Se desviaron a la base de palenquero y desde allí, vía Skype, los graduó. El sindicato del INPEC le marchó al ministro de Justicia, Alfonso Gómez, por una buena causa. Luego de llegar a un acuerdo, tras ocho días de paro, los miembros del sindicato decidieron mantener la marcha, pero esta vez a favor del proceso de paz. En Washington, representantes del pueblo Cogui de la Sierra Nevada de Santa Marta se reunieron con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. El objetivo, intercambiar conocimiento entre las dos culturas. Y el recomendado de código, la revista Vea, que está celebrando su aniversario número dos. Por esta razón, desde hoy, circula esta edición que por primera vez tiene realidad aumentada. Hasta aquí el Código Caracol.